Hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas al canal otra vez más me llamo Jessy para las nuevas chicas que van llegando y si es primera vez que pasas por acá te doy la bienvenida y muchísimas gracias por darle play al vídeo el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes cómo voy a estar limpiando mi recámara espero disfruten el vídeo chicas y si no lo disfrutan pues por lo menos se entretengan chicas muchísimas gracias por darle play al vídeo muchísimas gracias a todas mis suscriptoras que ya me siguen desde hace un tiempecito muchísimas gracias hermosas y muchísimas gracias a todas las personitas que van pasando por acá por primera vez bienvenidas y espero que se unan a esta hermosa familia les aseguro que no se van a arrepentir al contrario se van a entretener muchísimas gracias por darle play al vídeo y también un saludo a todas mis suscriptoras silenciosas mis hermosas preciosas por favor déjenme un comentario díganme de dónde me ven y muchísimas gracias a todas a todas ustedes por su apoyo vamos creciendo y estoy muy agradecida con todas con todas ustedes por su apoyo chicas de verdad que les agradezco muchísimo y pues chicas las dejo para que disfruten el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ups, miren así. Todo bien limpiecito chicas y pues aquí ya he terminado.